de la CITEC. Escuchamos ahí la intervención de Andrés Borges, especialista en ciberseguridad, dijo que el proyecto de ley buscará generar trabajo para que en el país se convierta en referente regional en materia de seguridad digital. Hay una población joven que puede encargarse de un campo que en este momento está abandonado, señaló. También dijo que los ciberdelitos han aumentado en un 358% desde la pandemia, lo que lleva a contar y a generar esa necesidad de contar con la ley de ciberseguridad. Cuenta con una intervención de cinco minutos. De esta manera se ha dado paso a la siguiente intervención dentro de esta comisión general. Se trata de Diego Álvarez. Vamos a escuchar. Presidente de la Asamblea Nacional, miembros del CAL, asambleístas, público asistente. Mi nombre es Diego Álvarez, soy abogado especializado en regulación digital, protección de datos y nuevas tecnologías. El día de hoy me presento a nombre también del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, el gremio que conglomera las empresas de tecnología y de servicios digitales de nuestro país. Todos los días me levanto con el objetivo de generar y democratizar oportunidades digitales para nuestro país, con el fin de contribuir a construir una sociedad más digital, más inclusiva y más justa. Se han logrado importantes avances en temas de regulación digital estos últimos años en nuestro país. Y el Ecuador tiene todavía mucho por desarrollar para convertirse en un país que aproveche las bondades de la transformación digital. Este camino en el que nos encontramos avanzando tiene el potencial de que el Ecuador se sintonice con las principales tendencias de regulación digital. Tendencias vanguardistas que van a permitir que el Ecuador genere grandes alternativas para su sociedad. Siempre y cuando estas regulaciones no generen un enfoque de vigilancia, hipercontrol, excesiva burocracia y discrecionalidad por parte de las autoridades del sector público. Como país debemos optar por un Internet libre, seguro, de acceso generalizado para todos como por su naturaleza fue concebido. Y no un Internet hiperregulado, censurado y limitado, con consecuencias directamente para el desarrollo de la innovación en nuestro país. El día de hoy, asambleístas en sus manos tienen la posibilidad de generar un enfoque propositivo de una ley de seguridad digital. Y se entiende que toda iniciativa de regulación digital es una oportunidad donde más allá de crear obligaciones sobre las relaciones que tenemos como ciudadanos con la tecnología, tenemos la oportunidad de generar un potenciamiento al desarrollo económico del Ecuador. Desarrollar una regulación robusta en temas de ciberseguridad es una tarea que como país la tenemos pendiente. Y puntualmente respecto a este proyecto tengo unas pequeñas observaciones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos una oportunidad de mejor importante con el proyecto respecto de la introducción del llamado derecho de acceso a la verdad de los hechos. Es importante que las actividades que se realizan dentro del ciberespacio cuente con mecanismos proporcionales para ser ejecutadas y controladas. Y no sobrevigiladas y no atentando contra los principios de privacidad y de confidencialidad que deberían dotarse en las relaciones digitales. En segundo lugar, tenemos una eventual inconstitucionalidad por la generación de una duplicidad de regímenes sancionatorios en contra del sector privado. Y ojo con esto, hace pocas semanas en esta misma asamblea se posicionó a la primera autoridad de protección de datos personales del Ecuador. Esa autoridad es la que hoy por hoy requiere de su apoyo, es la autoridad que hoy por hoy una ley le faculta a generar grandes cambios y grandes aportes hacia el control de la seguridad digital de nuestro país. Y finalmente, la última observación que quiero compartirles es la que tiene que ver con la sobrecarga regulatoria que esto implica para el sector privado. No sólo para las empresas de tecnología, para toda persona natural, jurídica, pública o privada que ejerza actividades del ciberespacio, hoy por hoy está con un régimen sancionatorio y con una sobrecarga administrativa hacia el ente regulador de estos temas. Atendiendo a las dificultades propias de generar regulaciones en el cambiante mundo tecnológico, mi gran recomendación general que les traigo el día de hoy es que abramos el diálogo de los temas digitales con mayor profundidad, que todos los aquí presentes nos involucremos con mayor responsabilidad de esta discusión y generemos la posibilidad de ubicar al Ecuador como referente en la regulación digital en el mundo. Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado, señores asambleístas, y el día de hoy ustedes tienen la oportunidad de ayudar a construir el futuro del Ecuador. Les invito a que revisen este proyecto de ley, que regrese a la comisión si es necesario generar algunos ajustes y construyamos una regulación digital propositiva. Les agradezco mucho.